Cambio un poco de tema, y con respecto a la carpa que estaba en el predio de la Rural, ¿todavía hay algunos inconvenientes? ¿Hay pedido de cierre? ¿Esto va a continuar? ¿Se va a cerrar? Bueno, este fin de semana la carpa no abrió por razones climáticas, pero ya se les notificó, se les comunicó verbalmente, también personalmente les comuniqué que si bien ellos tienen un contrato hasta fines de febrero con la sociedad rural y la carpa está habilitada, ya se les informó de que únicamente van a poder realizar esta actividad hasta el día 9 de febrero, que entendemos es la fecha a tope del carnaval.